queridísimos compañeros sean todos bienvenidos a un nuevo vídeo del rincón de marco espero como siempre que la estén pasando de reputísima madre los quiero un montón y bueno creo que hoy tenemos que darle inicio a el cuarto capítulo de la campaña de dan of war 3 pero antes de eso quería como siempre enviarle saludo a algunas personas del canal que siempre están atentas antes que nada un saludo a mi novia helen a tomás chávez uno de los suscriptores que está desde el inicio como diría el buen dross una un suscriptor de huesos amarillos a joan vázquez que se va suscribiendo al canal como siempre a de gali uso a mister yanus o mar vidal a abelardo inocente el capitán del capítulo del rincón de marco que por cierto tenemos que pensar un nombre para nuestro capítulo y a todas las demás personas que me ven y me siguen a diario a esas personas que sin importar que siempre están acá en el local se les quiere un montón el día de hoy vamos a estar jugando el capítulo 4 llamado indefensa de la lealtad así que comencemos ya más yo ya 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 se a a Un relic de Origen de Xenos fue traído a Starfort Helios, y la experiencia de Joe es necesaria para estudiarlo. El relic es de valor extremo para la Inquisición. Dejad que no hay problema venir a él, o a mi Starfort, por eso. He hecho un equipo de muerte de Death Watch disponible a ti para asegurarse de eso. Ok, tenemos un equipo de los Guardianes de la Muerte con nosotros, y que es esto que está acá. La protección de Starfort Helios es tu mayor prioridad. La protección de la Relic de Xenos es tu segunda. Lamentablemente, el Tribunal Librariano Orion tendrá que defenderse por él mismo. Jonah es mi principal consejo. He estado demasiado con él para dejarlo en peligro. Especialmente por algún artículo de Xenos. Tu sentimentalidad es terrible. Estás demandando sacrificio cuando nada sea necesario. Voy a rescatar a Jonah. Voy a derrotar a los Eldar por atacar a tu Starfort. Y sí, voy a evitarlos de tomar tu borde de taino. Esto se está poniendo interesante. Es que, verga, el Inquisidor realmente está... Está tomando decisiones que no debería tomar porque es obvio, es un Inquisidor. Solamente le interesa su propio culo y el bien del Imperio. Nada más. Brother Chaplain Diomedes, quiero un reporte sobre el estatus de Varlok King antes de lanzar a Starfort Helios. Muy bien, Capitán Diomedes. Muy bien, Capitán Diomedes. Mi detención y yo hemos reenforzado a la casa de Varlok como lo que te lo ordenaste. La señora Solaria es un alineador fiel. Aún, hemos ejecutado una ofensiva de desplazamiento de la caja. Fue suceso en conducir a los restos de los orques de Varlok. Yo también opino que los caballeros de Varlok son interesantes y buenos aliados. ¿Entendido? Muy bien, ¿qué es esto que dice transcripción? Ok, y creo que por los momentos estamos listos. Tenemos a los guardianes de la muerte. Y tenemos a nuestro amigo Gabriel Angelos. Saben, seguir viendo a Gabriel Angelos a estas alturas me causa nostalgia porque recuerdo que la primera vez que jugué Dawn of War, yo era un niño solamente. Tendría como 11 o 12 años. El tiempo no ha pasado en vano. Veamos. Misión 4 en defensa de la lealtad. Los cuervos sangrientos, encargados de la protección de la fortaleza estelar y la reliquia de los senos, se despliegan para contrarrestar el ataque de los Eldars. Angelos se propone levantar el sitio y salvaguardar la vida de su consejero y confidente, Jonah Orion. Aunque se sabe que se debe evitar que la reliquia caiga en manos de los Eldars, preservar un ídolo alienígena lo llena de inquietud. Yo leí un buen comentario en el canal que decía que no iba a perdonar jamás que no hubieran caballeros grises. Y verga, es cierto, tenemos guardianes de la muerte y no hay caballeros grises. Aunque eso debe ser debido a que el inquisidor no es de la facción en la que se encuentran los caballeros grises. Es decir, es un inquisidor de la Ordo Sinos y no de la Ordo Madrius. Muy bien, llegamos. ¿Qué pasa si nos vamos a combatir cuerpo a cuerpo? Aquellos cegadores. Y nos tiramos acá, muy bien. Y comienza la guerra. Ya distrajimos, menos mal, a los cegadores. Muy bien, muy bien. Atacando como siempre a los cabezas picudas. Qué interesante. ¡Muéranse, coños de su madre! Ok. Entonces, por los momentos vamos bastante bien. Hemos perdido unos cuantos marines tácticos, pero nada más. Ok. Le damos. Balthazar. ¿Estamos seguros? Negativo. La Dauntless está arrastrando más enemigos. Eldars que se acercan a la zona de aterrizaje. Preparad una defensa, hermanos. Ok. Supongo que acá vamos a tener que construir base. El balbarte debe sobrevivir. Ok. Perfecto. A ver, esto me dice que prepare las defensas. Pero solamente tengo... ¿Qué? Cinco segundos para preparar las defensas. Y vamos a pedir unos refuerzos. Vamos a tirar el estandarte acá en el medio. Y vamos a poner este servidor para acá atrás para que no vaya a morir en vano. Y veamos si podemos construir el arsenal para ponerle unas armillas a los marines tácticos. Ok. Se acercan. Vamos a poner a estos devastadores por acá. Muy bien. Perdimos un marín táctico. Ok. Vamos bien, vamos bien. Vamos de maravilla por los momentos. Defendiendo... ¡Uy no! ¡Aléjense, aléjense, aléjense! ¡Aléjense, huevones! Vamos a poner que todos estos sean parte de la misma escuadra. Esto sigue grabando por si las moscas. Muy bien. Y el Dreadnought lo hace la segunda escuadra. Estoy construyendo el arsenal para poder ponerle armas. Pero me falta energía, coño. A los marines. Así que por los momentos... Vamos a acercar a Gabriel para acá para que pueda curarse. Curarse. ¡Uy! Creo que vamos a tener que lanzarnos para acá. Y el Dreadnought vamos a traerlo para acá porque estamos teniendo serios problemas contra estos vehículos Eldars. ¡Ay, ay, ay! Me van a matar al devastador, lo van a matar. Coño de la madre, lo van a matar y no quiero que lo mate. ¡Ay, Dios mío! Casi. ¡Uf! ¡Ay, Dios mío! Casi me cogen. Ok. Bien, vamos a buscar a Jonah. Antes de que sea demasiado tarde. Era de suponerse que estos hijos de puta iban a estar aquí. Ok. Muy bien. Justo lo que necesitaba. Necesito que el Dreadnought. Ok, ok, ok. ¡Muérate, muérate, muérate! ¡Muérate! El Dreadnought no está haciendo el trabajo que debería. Necesito quitar a las Banshees de mis marines tácticos porque obviamente ellos van en desventaja. Y esto se va a poner aquí bastante simpático, crean. Puta madre. Puta madre. Ok, está un poco difícil, acabo de destacar Tenemos Eldars por muchas partes Ay, 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 van a matar a Gabriel Van a matar a Gabriel, no puede ser, no puede ser Creo que esta no fue una buena idea Bueno, ya por lo menos no... Ay, no puede ser, hay demasiados de estos malditos Algo me dice que esto va a terminar yo perdiendo Porque hay demasiados Eldars aquí Esperemos que no Vamos a pedir refuerzos por acá Y vamos a enviar El Dreadnought A apoyar a Jonah o Ryan Antes de que sea demasiado tarde Y vamos a dejar la escuadra de devastadores Apostada acá El Dreadnought que se termine de encargar De estos malditos malvivientes Mientras que pedimos Una cápsula de desembarco por acá Vamos bien, vamos bien, vamos bien Uff Por poco Veamos que irá a suceder El Dreadnought es de Acheron Un mundo de la escuadra de la escuadra de la escuadra Oh, sí Por ahora nos vamos a retirar Creo que ya tuvimos suficiente Jonah o Ryan es una unidad de élite De apoyo con poderosas habilidades Y que a su habilidad de muro de piedra Le hace destacar a la hora de tender trampas Ay, ¿y crear qué? Ok, creo que ahora lo que tenemos es que Centrarnos En construir Defensas para la base Antes de que sea demasiado tarde Ay, sé que pronto va a venir una fuerza de ataque Que intentará jodernos a todos Pero, ¿por dónde irá a venir? Aliados aquí, ok Vamos a buscar aliados allá Pero después De Defender la base Nah, creo que mejor vamos de una vez Desde que sea demasiado tarde Ah, no, acá viene la fuerza de ataque Eldar Eso no está nada bien Y estos señores ya están listos Así que vamos a utilizarlos ¿Qué habilidad tiene Jonah o Ryan? ¿Qué verga hice? Los Guardianes de la muerte Que se encarguen de matar a los Eldars Que están acá Y Gabriel Angelos Que se despliegue aquí Muy bien Hasta ahora Todo va marchando a la perfección Veamos Justo el emperador Jonah convoca a la luz del emperador Incrementa el daño a los aneos Mientras Desactiva los ataques Y silencio a los enemigos En un círculo Expansivo Y ¿Qué más tiene? Muro de piedra Jonah levanta una Bloquea el movimiento Y absorbe los disparos Que pasan por la misma La furia de los antiguos Y la luz del emperador Se alteran Cuando se lanzan Dentro de un muro de piedra Y vamos a ayudar A estos marines espaciales Acá Ok Ya los ayudamos Ya los ayudamos Muy bien No sé qué es esto Pero lo vamos a agarrar Muy bien Acá estamos construyendo El punto de escucha Y luego vamos a capturar A aquel Pero Después De matar A estos malditos Vamos a lanzar A Gabriel Para acá Para que vaya Entablando cuerpo a cuerpo Con estos Muy bien Con estos cegadores Para que dejen de causar Bajas innecesarias Ok Ok Vamos a enviar el Dreadnode para la base antes de que nos vayan a causar más bajas innecesarias Y vamos a ir pidiendo por acá El Dreadnode está llegando, es una fuerza considerable Vamos a construir una escuadra de devastadores acá Y vamos a atacar a estas Banshees que quieren causar daño Uff, entablamos cuerpo a cuerpo Y a ver, vamos a sembrar a los devastadores acá De manera de que no vayan a causar tanto daño Y vamos a tirar, por supuesto, a una escuadra táctica acá Mientras estamos pendientes de lo que está sucediendo aquí Muy bien, muy bien, muy bien Estamos causando buen daño Necesito que Gabriel Tome un poco de vida para seguir avanzando A rescatar a los aliados que quedan Sí, sí, ya sé, ya sé Bueno, tengo que decir que no me está gustando todas las fuerzas Eldars Que se están acumulando acá Ok, ok Estamos acabando con todos ellos Muy bien Capturamos este punto Y nos vamos de acá Antes de que sea demasiado tarde Ahora, lo que no entiendo es por qué estos marines no se vinieron conmigo Acá hay una fuerza bastante grande Se están aglomerando allí Hay que tener cuidado Ok, vamos a tirar A los guardianes de la muerte acá Nuestro servidor terminó de Reparar el Dreadnought Así que Que hay otra cosa acá Vamos a construir los barracones Para hacer unos scouts Unos escoltas Unos exploradores A ver Y cuando El servidor termine de reparar los barracones Repara el tanque Y pedimos unos refuerzos Para esta escuadra de marines Y nos movemos Y nos movemos Con Gabriel Angelus Y Jonah O'Ryan A buscar a estos aliados Ok Ok Nah, vamos a tener que enviar Todo el grueso Ay, no, 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 no No, 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 no no, 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 no. Pastor Boris! ת out A Eugene Tom Av antibiotics Ok, no sé si esto está bugueado Pero lo cierto es que No los puedo rescatar No sé qué está sucediendo Y hay un servidor aquí Y todo Ay Qué mal Voy a poder cumplir el objetivo Y es algo que realmente quiero Vamos a saltar con Gabriel Angelos A donde están esos malditos No, vamos a saltar mejor acá Eso fue todo Vamos a capturar este punto ahora Necesitamos más recursos Y a ver Nos hemos pedido los refuerzos Para esta escuadra táctica Así que Vamos a movernos a ello Y vamos a ir moviéndonos Hacia el otro extremo Creo que podemos dejar Una escuadra postada acá Necesito que Esta escuadra de devastadores Ayude a los marines Que están ahí abajo Ojalá que no sea la última vez Que los vayamos a ver con vida Ok, acá vamos Esto va a ser una pelea fuerte acá Espero no vayan a ver muchas bajas Aunque lo más probable es que Las hayan Ok Ok Vamos para allá Lo primero que haremos Va a ser saltar con Gabriel Hacia esa posición Antes de que causen demasiadas bajas Que ya las están causando Acaba de destacar Eso Debe pasar Ah Coño de la madre Vamos a apostar A esos devastadores allí Para que formen Una posición defensiva Muy bien Me molesta mucho El hecho De que No pueda Rescatar a estos Que están acá abajo Ya no quedan enemigos A menos que tengan que destruir Esta base Pero ya luego lo intentaré Mientras tanto Vamos a ver Quien perdió Unidades Ellos perdieron unidades Van a ir a recuperarse A la base Al juego le hace falta Unos transportes rinos Urgentemente Y estos también perdieron unidades Así que irán a la base También perdimos Todos perdieron unidades También perdimos la escuadra De los guardianes de la muerte Así que Así que Tendremos que ver Que hay por acá Mientras aquellos se recuperan Dentro De poco Vamos a evolucionar La base Conde Dónde De Dime Orden Excellence Sec нее Infantry El Upgrade Chat Mientras tanto Que estos se están Guerreando acá Voy a pedir refuerzos para todas las escuadras Que están en la base Que solamente son 3 Estoy teniendo graves problemas Ahí va a caer Gabriel de nuevo Está a punto de caer Y voy a hacer un pequeño corte En este momento Bueno, bueno, ya regresé Lo que sucedió fue Que fui a almorzar rápido Ok Vamos a ver como vamos por acá Tengo bajas en esta escuadra Lo voy a enviar a la base Y ya el equipo De los guardianes de la muerte Está listo Muchachos, les quería comentar Estuve entrando En el foro de Dan of War 3 Y realmente lo único que encuentro Son post Totalmente virulentos Como si Verga Como si En vez de querer apoyar el juego Lo que quisieran Es que se acabara pronto A ver Como di mi opinión anteriormente Dan of War 1 Fue una cosa Dan of War 2 Fue otra cosa Totalmente diferente Mientras que Dan of War 1 Se centraba más En Las batallas A larga escala Dan of War 2 Se centró totalmente En el componente Estratégico Y táctico No entiendo Cuál es El puto odio Que le tienen A Dan of War 3 Que si bien No es la mejor entrega De la saga Tampoco es El peor juego Del mundo Y es sumamente divertido Mientras las personas Sigan tomando El comportamiento Que están tomando Respecto a los juegos Lamentablemente No van a ser Una puta mierda Puede que Relic Y Sega Hayan Cometido errores Puede que si Pero que importa Si tienen parches En los que pueden Solucionar Todos los problemas Entonces De que coño Sirve tirarle Pestes al juego A menos que quieren Que pues Dejen de trabajar En el juego Y nos quedemos Sin Dan of War A mi Definitivamente No me parece Nada inteligente Lo que están haciendo Absolutamente Nada inteligente Porque Como les dije Puede que hayan Cometido errores Pero el hecho De que hayan Cometido errores No significa Que No los vayan A corregir Y ciertamente Todos somos humanos Todos nos equivocamos Alguna vez A pesar de que seas Un estudio Multimillonario También te puedes Equivocar Entonces No entiendo Para que Seguible Tirando Tantas Pestes Al juego De verdad No entiendo Supongo que Son unos Infelices De mierda Que es lo Unico Que se me viene A la cabeza Que sean Unas personas Infelices Y quieran Arruinar Todo lo demás Yo solamente Espero que La gente De SEGA Realmente Se esfuerce En acomodar Los errores Que tiene el juego Porque si los tiene No es un juego Perfecto Y definitivamente Es un juego Que tiene muchísimo Que acomodar Muchísimo Que solventar Pero Eso no quita Que realmente Sea un buen juego Ayer estaba jugando Una partida En multijugador Y debo decirles Que fue bastante Emocionante Porque había una cantidad Tan grande De orcos En la pantalla Y tantos disparos Y Y explosiones Y Y todo muy bien Entonces Eso básicamente Yo espero La verdad Que la gente Termine de aceptar Que esto es Danos War 3 Y que No es un juego Perfecto Que tiene muchas Cosas Que mejorar Pero lo están Haciendo Que la gente Deje de ser Tan tóxica Por amor al señor Y terminen De conformarse Con algo Y aceptar Que los tiempos Cambian Y que los juegos Cambian Y que todo Cambia Si no Lamentablemente No vamos a llegar A ningún sitio Yo voy a seguir Disfrutando mi juego Los infelices A los que no les guste Danos War 3 Pueden irse a jugar El primero O el segundo Y eso es todo Si no les gusta El juego No tienen que hacer Una campaña mediática Pues para que Nadie lo compre Ciertamente El dinero Es de cada persona Y cada persona Decide Como demonios Va a gastar Su maldito dinero Estoy en lo correcto O no Muy bien Vienen A atacar De nuevo Los Eldars Van a atacar Creo que esta vez Por los dos flancos Perdimos El Dreadnought Perdimos Varias escuadras Pero Que se le hace Al menos Estamos Con vida A ver A donde deberíamos ir A ayudar Primero Creo que tenemos Que ir a ayudar Para acá Vamos a movernos Vamos a tirar A los guardianes De la muerte Acá Y vamos a matar A los malditos Eros De la muerte ¡Of! Por cierto, estoy jugando una partida multijugador, y la paliza que me dieron fue extrema, jamás me habían violado tan fuerte en un juego de estrategia, jamás. Eso fue cuando jugué en 1 vs 1. Me super violaron. Veamos, creo que vamos a tener que construir dos servidores nuevos, a pedirle refuerzos a estas escuadras, y a pedir francotiradores. Enviamos a este servidor acá a construir. Vamos a movernos de nuevo a este punto que no terminamos de destruir. Y luego vamos a venir para acá. Acá están. ¡Ay no! ¡Aquí vienen! ¡Pegan muy duro, malditos! Murieron, murieron, murieron. Muy bien. Perdimos, lamentablemente, varios marines. Pero, no importa porque vamos a seguir atacando. Acá vamos, acabamos, acabamos. Muy bien. Vamos a arrojar a Jonah Orion por aquí para que nos pueda ayudar. Y ciertamente necesitamos mejorar el baluarte a nivel 2. Vamos a dividir a los marines tácticos en la primera escuadra. La primera escuadra se va a mover por acá y la segunda por acá. Muy bien. Y por supuesto que Gabriel Angelos va a acabar con esos malditos malvivientes que tantos problemas ocasionan. Y pediremos una cápsula de desembarco porque vamos a ser más francotiradores. Que Gabriel tanquee. Muy bien. Y que estos exploradores tomen ese punto para generar más recursos y destruimos esta consola para bajar el puente cercano. Hay una gran guerra aquí. Ok. Y ya tenemos la actualización de nivel 2 del baluarte. Lo cual quiere decir que ya podemos construir otro tipo de unidades. Tiramos unos exploradores por acá. Y hacemos target a ese falcon. Muy bien. Y se murieron. Y se murieron. Yo me pregunto qué será esto que estoy agarrando. Serán recursos. Ya vamos a ver si son recursos. Creo que sí. Vamos a ver. Gabriel. Gabriel moving out. Ay. Gabriel moving out. Gabriel moving out. Correcto. Recursos. Vamos a movernos. Y vamos a enviar... Un constructor para allá. Pero antes vamos a construir aquí y vamos a tomar el otro. A ver. Muy bien. Y ahora nos vamos a mover hacia el próximo punto Aquí nunca pudimos desbuggear esto, una lástima que se haya buggeado el juego Ahora los escoltas van a ser A ver La tercera escuadra Uno, dos Nos vamos moviendo con el grueso de nuestras fuerzas Hacia el próximo punto a atacar Vamos a hacer unas actualizaciones por acá Y a pedir más francotiradores Me encantan los francotiradores de los marines espaciales Y creo que por acá no tengo los suficientes recursos Vamos a cancelar el francotirador Y vamos a hacer... Ah no, tampoco tengo para hacer el culto al mecánicum Así que retiremos lo dicho y sigamos haciendo los francotiradores ¿Estamos listos? Estamos acercando... ¡Oh, miren! Unos malditos infelices Eldars... ¡Ya murieron! ¡Uff! Están atacando por la espalda también... Me emboscaron de sucios... Típico de los Eldars... ¡Seguimos moviéndonos! ¡Seguimos moviéndonos! ¡Un generador de refugio! ¡Seguimos moviéndonos! ¡Un generador de refugio! ¡El sistema que forman es proporcional a la caída de un meteorito en la Tierra! He tenido que hacer dos cortes hoy por lo mismo porque me han llamado y no puedo dejar de contestarles... Porque si no se ponen a pelear, pero no importa... Ya estamos acá y ya falta relativamente poco para terminar con esta misión... Vamos a lanzar acá... Muy bien... Lanzamos acá las cápsulas de desembarco y seguimos atacando a distancia... Ya casi terminamos... Estos malditos van a morir pronto, estoy seguro... Estos malditos van a morir pronto, estoy seguro... Si, ya van a caer... ¡Tremio y murió! ¡Estoy listo por lo que viene! ¡Haz de la batalla de alfa! ¡Y Dios, los detesto! ¡Ay, las arañas de deformidad vayan tan duro, hermano! ¡Me acabo de perder! ¡Al pobre Gabriel Angelos! Vamos a seguir atacando Estamos a punto de ganar la partida Muéranse hijos de puta, muéranse Y parece ser que ya ganamos Oh, oh, parece que no hemos ganado nada A ver Ok A eso vamos Muy bien Vamos a tener que irnos a la base Vamos a hacer... Ay, no podemos hacer recall La DJ Tenemos que movernos Vamos a pedir... A ver Creo que con que construyamos El culto mecánico va a ser suficiente Vamos a movernos Vamos a movernos Ey, me acaban de hacer un disparo Chamo, pero me están disparando, loco Con cañones gigantes Muévanse, muévanse rápido Muévanse Ay, no Esto no es nada bueno Tienen un cañón de prisma allá Nada bueno va a ser esto Nada Tengo poco tiempo Y si no me apuro Se van a llevar el puto cañón Eh, eh La puta reliquia Y voy a perder como un huevón No Esto no es nada bueno Nada, nada bueno es esto Vamos a pedir refuerzos Directamente para acá Y vamos a hacer un landspeeder Para enviarlo hacia acá Y así tener más apoyo Vamos a alejarnos, vamos a alejarnos Y vamos a pedir el lanzamisiles Para los guardianes de la muerte Continuamos atacando Rápido, rápido Antes de que mueras Uff Tenemos una guerra Bastante grande En proceso Ay, Dios mío Esto se está poniendo Interesante, eh Ok, vamos a lanzar por acá A nadie Vamos a lanzarlos aquí Porque si no vamos a morir todos Y sigamos atacando En cuanto tengamos fuerzas Todavía falta Todavía no se van a llevar el núcleo Eso es lo importante Entre otras noticias No sé si ustedes juegan Fallout Shelter Yo tenía un refugio gigantesco en Fallout Shelter Tenía como Tenía los 200 moradores Y tenía 600 mil chapas Y tenía varias cajas Y varios moradores Conservo armaduras Y adivinen a quién Se le borró Bueno Eso es para que guarden Sus partidas en la nube Por favor No comentan Los mismos errores Que yo Me acaba de doler En el alma Estoy haciendo acopio de fuerzas Porque si voy así Lo más probable es que me sodomicen Y no estoy muy de acuerdo Con que me vayan a sodomizar allá De todas formas Todavía Nos queda Un tiempo prudencial Más de la mitad Así que con un solo asalto Deberíamos acabar Con esos malditos bastardos Mientras tanto Vamos a enviar a este señor Para acá Para que pueda Encontrar algunos recursos Que estamos un poco escasos Y me pregunto Si este Landspeeder Podrá ser algo bueno Por nosotros A ver Tengo ganas de Establecer una pequeña punta De lanza Y atacar a esos hijos De puta Pero Por otro lado Tengo bastante miedo Porque no sé Que vaya a suceder Pero bueno Aquí vamos Lo peor que puede suceder Es que aniquilen A todos Mis pobres Marines Somos fuertes Rápido 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 Eso A los cegadores Muy bien Muy bien Muy bien Vamos a atacar Por acá Así es Ok Ya puedo lanzar A los Guardianes de la muerte Va a caer El Landspeeder Lamentablemente Y Necesito Que Tanquee Gabriel Angelos Porque si no Voy a Morir Lamentablemente Vamos bien Estamos progresando Muy bien Uff Ay Dios mío Y Vamos a lanzar A Jonah Orion Al campo de batalla También Para que nos preste Su apoyo Y que demonios Un demonio Eso que es Ya vamos a encargarnos De este Viper Que está acá Va a caer rápido Yo soy seguro Que sí Ya va a caer Ya va a caer Muy bien Mientras tanto Iremos pidiendo Refuerzos acá Necesito un Wehrlind Para poder Atacar a distancia Y Ok Vamos a acabar Con estos Hijos de puta Que se encuentran Acá Que son la Guardia Espectral Ok Pero algo me dice Que no debo confiarme Porque esto no va a ser Tan fácil Como yo pienso Que va a ser Uy Esos tienen espadas Eso no importa Ay me sacaron A volar Me sacaron A volar Vamos a retroceder Ok 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 Retrocedemos Y terminamos De Destruir Esta estructura Que está acá Le lanzamos La habilidad A la guardia A las espadas Espectrales Que también son Una guardia Espectral Pero con espadas Seguimos atacando Tenemos que apurarnos Y Vamos a Sacar La barrera De Jonah Orion Acá La cual No va a permitir Que sufra Daño alguno De estos Malditos Bastardos Y Que los Marines Ok No Que hacen Estos Locos Aquí No puede ser Vamos a lanzar Un bombardeo Por allá Cayó Angelos Maldita sea Creo que Lo que puedo hacer Con estos Guardias Espectrales Es Ir a entablar Combate Cuerpo a cuerpo Con ellos De manera Que Uy Ok Vamos a acabar Con La guardia Espectral Que nos están Ocasionando Una cantidad De problemas Gigantesca Y vamos a tirar Un bombardeo Aquí No puede ser Creo que ya Pude romper Por fin El escudo De los malvivientes Vamos a tirar Marines Tácticos Por acá Y Vamos a pedir Uno Un landspeeder Para que nos pueda ayudar En esta tarea Vamos a Actualizar De paso Los Marines Que acaban de llegar Ay Ya estamos Cerca Ya Vamos a Estar pendiente Aquí Con el Willing A tirar Un bombardeo Aquí Ay No puede ser Ok Creo que Vamos a tener Que Uy Están corriendo Creo que Vamos a tener Que Sacrificar A estos Marines No No puede ser Me están dando Demasiado duro Y si no me apuro Me voy a joder Sigue corriendo Sigue corriendo Sigue distrayéndolos Que los tontos Que los tontos No se están dando cuenta De lo que está sucediendo Ay No puede ser Vamos a lanzar Un bombardeo por acá Y vamos a quitar A la escuadra No 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 Quítate No te vayas a morir Todavía Sigue distrayendo Y vamos a seguir Muy bien 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 Ya veremos qué nos espera en la cinemática Lo cierto es que vencimos a los Eldars Y si sigue del mismo modo lineal en el que viene la campaña Vamos a jugar ahora con los orcos Vamos a ver qué va a decirle el Inquisidor a Gabriel Angelus Ya saben tus intenciones No puedo esconder los secretos de los hermosos Nuestro archivos de los capítulos mantienen los registros de Acheron Los Eldars han pensado por ello antes Esperando que aclarse su trágica Una arma de novedad La espada de la espada de Cain Eso es por eso necesito bloquear Acheron Para evitar los Eldars de lo obtener Pero tú has rompido mi bloqueada Esta espada es preocupante ¿Qué si re-deploya el hermano Chaplain Diomedes Y su detención para defender Helios? ¿Es eso satisfactorio? Muy bien Nadie confía en los Inquisidores Gabriel Nadie Son unos hijos de puta Veamos qué experiencia nos van a dar Genial Gabriel Angelus Subió Jono Ryan subió Y por supuesto El equipo de exterminio También subió Vamos por muy buen camino Así que continuemos Veamos qué nos van a desbloquear Mando de Gabriel Angelus Barrera de golpe Mando de Jono Ryan Granada cegadora Ok Cráneos, cráneos, cráneos Y más cráneos Y ahora vamos al mapa de la campaña Y creo que ya hemos finalizado por hoy Por supuesto Ahora vamos a jugar Con los pieles verdes Me gustaría jugar más con Con los marines espaciales Más a menudo Pero bueno La campaña está hecha de esta forma Y bueno mis queridos amigos jugones Espero que la hayan pasado muy, 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 muy bien Viendo el video Que se encuentren todos de maravilla Si les gustó Dejen su like Su visita Y sobre todo su comentario El próximo video que tendremos Será de trasfondo Y será un video muy interesante Que tiene que ver Con los acontecimientos Que están ocurriendo En el mundo de Warhammer 40.000 En estos momentos Si eres un poco inteligente Ya sabrás a lo que me refiero Un saludo mi querido suscriptor Y nos vemos en la próxima ocasión ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!